¿Qué tal mi gente? Bueno, parece ser que el divorcio está cada día más cerca o al menos lo que es renovar el divorcio, cambiar las capitulaciones, vamos a ver exactamente a qué se refieren porque me tiene un poco, me acabáis de pasar esta información y me tiene un poco, bueno, en ascuas, ¿vale? Porque todavía aún no he leído nada, así que bueno, vamos a ver, vamos a reaccionar a este artículo de Emblau. Felipe VI obligado a negociar el divorcio con el abogado de Leticia, falta fecha de ejecución, faltan 15 meses. Mi gente, vamos a leer esto, me imagino por dónde van los tiros, pero bueno, vamos allá, solamente invitaros a que os suscribáis, muchísimas gracias a todos los que se estáis suscribiendo, totalmente gratuito, like y campanita para que os lleguen los avisos de los vídeos y de los directos, abajo en mis redes sociales, tanto Instagram como X para que os lleguen también esos enlaces directos a todos los vídeos que vamos subiendo, por si nos avisa la campanita de YouTube, que ya es raro, pero bueno, si ponéis la campanita seguro que os llegan. Bueno, las condiciones para la separación de Felipe y Leticia ya están pactadas, pero cambiará en poco más de un año, es decir que si se quisieran divorciar ahora, tiene, digamos, una serie de obligaciones y derechos y obligaciones por parte de Felipe y por parte de la reina, y si es dentro de estos 15 meses que están hablando, como que cambiarían, ¿vale? Vamos a ver exactamente cuál sería el cambio si se divorciase ahora Felipe de Leticia, o Leticia de Felipe, y si fuese dentro de 15 meses, porque bueno, dependiendo de esto, quizás quieran tomar alguno de los dos alguna decisión, ¿no? Bueno, aunque parecía, parecía, ojo, las cosas como son, parece ser que en algunas fotos que me habéis pasado y que he estado investigando también, en la Pascua Militar ha habido muchos guiños, entre ellos, no sé, miradas furtivas, cariñosas, entre el rey y la reina, yo me gusta hacer objetivo y deciroslo todo tal y como yo lo veo, ¿vale? No voy a vender algo que yo no veo, las cosas como son. Bueno, el cuento de hadas entre el rey Felipe VI y la reina de Leticia no va precisamente sobre ruedas, antes de que el escándalo de los supuestos affairs entre la consorte y Jaime del Burgo salieran a la luz, ya se notaba que la llama del amor real no estaba en su mejor momento, bueno, eso es una cosa y que se vayan a divorciar es otra, ¿vale? Una cosa es que la presión les pueda, que se les esté complicando un poco el asunto y otra cosa es que se vayan a separar o a divorciar. No creo, no creo por lo que estamos viendo últimamente, ¿vale? Y es verdad que estoy cambiando un poco de parecer, igual que decía que parecía que, bueno, que a lo mejor podrían separarse o divorciarse, no lo veo ahora tan claro. Bueno, desde que el Honor y Sofía se independizaron, el síndrome del nido vacío les ocupó con fuerza, les golpeó con fuerza, en lugar de recuperar el tiempo perdido, es decir, que ellos pudieran hacer una vida un poquito más de pareja, ¿no? Bueno, digamos, en los ratos libres que tienen de salir a cenar, de salir a tomar algo, de ir al cine, a la obra de teatro, que incluso hace poco fueron, por cierto, pues es verdad que al final se ha torcido todo, ¿no? Empezaron a llenar sus agendas de compromisos institucionales para no tener que compartir más tiempo de la cuenta en común. Aunque el problema ya viene de lejos, concretamente desde que Leticia empezó a remover la casa real para mejorar la imagen de la monarquía y preservar el futuro reinado de su hija, la reina siempre ha querido mantener su espacio lejos de los borbones, quienes no la han aceptado del todo en la institución. Eso sí, les hizo un favor enorme la infanta Elena y compañía al recibirla en el cumpleaños sin ningún tipo de problema, pese a todos los feos que en su momento, las cosas como son, Leticia le hizo a todos los borbones y que los fue quitando del cartel poco a poco a todos, dejándolos simplemente en Sofía de vez en cuando, hasta que al final fueron los cuatro padres y las dos hijas, en este caso, ¿no? Y Leticia respondió a esta animadversión alejando a todo aquel que oliera a Corrutela y a quienes apoyaron a los que cometían, Juan Carlos Iñaki Urundarangarín, las infantas Elena y Cristina, Froilán, Victoria Federica, todos ellos fueron cayendo del círculo cercano de la familia real. A ver, yo entiendo que Froilán la haya liado, que Victoria Federica también algunas cositas que ha liado, pero al final no dejan de... oye, si más o menos se reúnen con ellos y le dicen, oye, mira, no podéis hacer estas cosas y tal y cual, yo creo que se podrían haber reconducido, ¿no? De hecho, Victoria Federica, dentro de cualquier cosita que le ha sucedido, por ejemplo, la feria del año pasado, la feria de Sevilla, que, bueno, en fin, no tuvo la culpa. De hecho, ella pidió disculpas porque iba a montar un caballo y le dio a una mujer, un hombre, no recuerdo ahora mismo bien. En fin, quitando estas dos o tres tonterías, realmente, yo creo, incluso el propio Froilán, ¿no? Ya no se la ha vuelto a ver de fiesta con la lengua afuera, ¿no? En fin, las condiciones del divorcio entre Felipe y Leticia cambian, vamos al tema, aquí de la cuestión, cuando Leonor y Sofía sean mayores de edad. Por eso decía lo de los 15 meses y yo me imaginaba que iban por ahí los tiros. Cuando estaban diciendo que quedaba un poco más de un año, digo, bueno, Sofía está ahí al caer también. Con la mayoría de edad me imagino que ahí ya las cosas cambian, ¿no? Porque al ser las dos adultas, claro, los términos de custodia, pues, también cambiarían. La etapa más dura, bueno, Pilar Iren, en su blog de la revista Lectura, desmenuzó las discusiones más sonadas de este matrimonio real. La etapa más dura fue durante el caso Nos con Iñaki Urdangarín y la infanta Sofía de por medio. Felipe y Leticia le dieron a Juan Carlos el ultimátum para que abdicará y ellos asumieron el papel de arreglar todos los desaguisados. En ese entonces la reina se iba de juerga con amigos, la veíamos más por Barcelona que en Palacio y hasta se plantó y dijo no a las vacaciones de Maribén, que eso es casi, casi como obligatorio para la familia real. La relación tocó fondo. Bueno, la situación acabó con Felipe y Leticia al borde del divorcio en el año 2015, que, bueno, lo venían arrastrando desde el año 13, las condiciones del cual las negociaron antes de casarse, ¿vale? Ya después las cosas a lo mejor quizás las hubieran pensado de otra manera. Dicen que el abogado de Leticia logró que Felipe firmara unos acuerdos muy favorables en caso de ruptura, dos casas, una para verano y otra para invierno. Esto ya lo hemos estado hablando. Evidentemente, esto está bastante bien, ¿no? ¿A quién no quiere tener una casa de invierno y otra de verano? Y otras prebenda como una pensión para toda la vida, es decir, tener una asignación mensual bastante egolosa, mucho menor, por supuesto, que si fuese, siguiera siendo la reina, pero, oye, para no trabajar más si quisiera. No obstante, si Leticia decidía mandar todo al traste, perdería la custodia de sus hijas Leonor y Sofía, las niñas se quedarían con Felipe en zarzuela. O sea, la reina Leticia nunca renunciará al trono, sin embargo, no será lo mismo si dicho divorcio se produce cuando las hijas sean mayores de edad. Entonces, las condiciones cambian porque si Leonor y Sofía son mayores de edad, Leticia ya no tendría que pactar con la Casa Real las condiciones de la custodia, como tampoco las ocasiones en que pueda haberla ser un asunto entre madres e hijas. Pero claro, lo que no tiene en cuenta Leticia Ortiz, la reina, con sorte, es que las hijas, por mucho que ella ya pueda tener el contacto directo y quedar con ellas cuando quiera, ella está acotada a la Casa Real, al reinado y a lo que le diga, en este caso, su padre, que seguiría siendo rey, la reina dejaría de ser reina y le diría, no, 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 en la agenda que nosotros te hemos puesto, tal día tienes libres al mes y ese día vas a ver a tu madre. Es lo que hay, igual que le dicen cuándo tiene que ir a un evento, cómo tiene que ir vestida prácticamente tan bien, le dan dos o tres modelitos y le dicen, mira, de estos dos o tres que te asignamos, elige el que tú quieras, pero esto es lo que hay. Es que es así, o sea, yo no sé si nos dicen la verdad, pero las cosas son como os las estoy contando. Entonces, que no se crea Leticia que si se divorcia, porque sean las dos adultas, va a poder quedar con ellas cuando quiera. Vamos, de hecho, ella tonta no es, sabe perfectamente cómo funciona la Casa Real y ella no va a poder quedar con sus hijas cuando quiera. Al igual que ella, la propia Princesa Leonor, no pudo salir el día previo a la Pascua Militar. Ella quiso salir y se lo prohibió a su propia madre. Pues en tal caso, se lo prohibiría a la Casa Real o a su propio padre. Evidentemente, pues no puede decir, bueno, te veo todos los días un ratito. No, eso, que se olvide. Vamos al McDonald's, como que no, ¿eh? Bueno, de todas formas, no es la potestad de la joven lo que más le ha preocupado a Leticia, sino el poder que le otorga al ser reina de España. La consorte hubiera pagado de su bolsillo para ostentar la posición que ocupa. Por eso, aunque la custodia de Leonor y Sofía ya no sería un problema en caso de ejecutar el divorcio dentro de 15 meses, cuando la infanta alcance la mayoría de edad, 29 de abril, Leticia no aceptará el divorcio. Prefiere vivir con Juan Carlos I y Sofía, que hace años que no comparten vida matrimonial antes que renunciar al trono. Fijar hasta qué punto la reina Leticia preferiría, con tal de mantener su puesto de reina, incluso teniendo que compartir, si llegado el caso, el rey Felipe decidiera que Juan Carlos I volviera a Zarzuela y Sofía y vivieran allí y convivieran todos, lo preferiría antes que perder el trono, ¿no? Fijar hasta qué punto. Bueno, creo que acaba aquel artículo, tampoco hay mucho más que añadir. La verdad que el divorcio cambiaría una vez que Sofía, la infanta, llegase a esa mayoría de edad, lógicamente, pero eso no quita que Leticia no vaya a quedar, no pueda quedar con sus hijas cuando ella quiera. Son adultas, pero siguen trabajando para la Casa Real, porque es que hay que recordar que eso es un trabajo. Sigue trabajando tanto Sofía como Leonor para la Casa Real. No van a salir cuando la madre diga por el WhatsApp, oye, vente para afuera que estoy esperando. No va a ser así. Y además ella lo sabe perfectamente. Por eso, y acaba el artículo y acabo aquí con el vídeo, no va a dejar de ser reina, al menos de momento. Al menos de momento. Mi gente, ¿qué os ha parecido este cambio? Nos vemos en el siguiente vídeo, aquí en mis redes sociales. Un saludo.